¿Qué tal si no eres tan hijo de la gran puta en la cancha, Draymond Green? ¿Qué tal si no haces cosas para que no te multen? Su queja es que las multas son demasiado severas para lo que ellos se tienen que joder por el dinero. Draymond Green sale los otros días en un podcast con Shaq y dice que la NBA no está diseñada para que los jugadores tengan abundancia. Él ha ganado 177 millones en su carrera. Menos mal que no está diseñada para que los jugadores alcancen la abundancia. Caballo, tú eres el .01% de la liga. Tú eres el problemático y dos más. Donald Trump estaba en un speech de su carrera presidencial y dice que los Estados Unidos van a ser una casa, un safe haven para el cripto y para Bitcoin. Otra cosa, hermano, recibieron a Maripilli con bombos y platillos. Yo estaba boquiabierto, cabrón. Este individuo saltó overboard del cruise ship más grande del mundo. Pero está cabrón como que pagar un crucero para matarte. Mike Tyson tuvo un flare-up de una úlcera. No lo dejaron montarse en el avión y todo, como que tuvo una emergencia y tuvieron que atenderlo. Si esto no es testimonio suficiente, que Mike Tyson está fucking viejo, está fucking viejo, y no debe estar trepándose en el ring con Jake Paul, no sé qué carajo es. Sí, señor. Otra semana más hablando un poco de todo y un poco de nada. Aquí usted sabe cómo es esto. Esto es ociendo el internet, donde nosotros hablamos sin ningún tipo de información. Nosotros decimos lo que nos da la gana, por qué nos da la gana. Estamos hablando mierda. Y esta es otra semana más junto al maestro del desastre, que hoy me dio un par de bimbazos. ¡Ya morales! Nos dimos, nos dimos, nos dimos un par de cocotazos ahí. Pero, mano, aquí estamos para revolcar el hormiguero y tocar un par de fibra como toda la semana. Exactamente. Y divertirnos un rato, así que vamos a darle. Un saludo a la gente en los comentarios que siempre nos hacen el día. Yo digo, antes de que nosotros empezáramos a hacer lo del boxeo como que más seguido, yo siempre he tenido la mentalidad como que los hombres debemos de hacer algún tipo de actividad física. Somos seres que tenemos una hormona que producimos que es la testosterona y si nosotros no promovemos el que el cuerpo siga produciendo esa hormona como debe ser, disminuye. Y el que disminuye la testosterona en nosotros los hombres está probado, clínicamente, sabe, it's proven. Nos puede dar depresión o un montón de cosas como que se salen out of whack cuando los niveles de testosterona están escocotados en el piso. Y la actividad física, los ejercicios, hay un montón de cosas que estimulan a que nosotros pues produzcamos una poca más testosterona. Además de que después de los 35 años, la producción de nosotros como que va bajando progresivamente. Cuando empezamos a practicar boxeo, yo estaba en la preparación para el Coca-Cola Music Hall. Empezamos más o menos ahí, empezamos más o menos al mismo tiempo. Digo, empezamos al mismo tiempo. Como yo lo que tenía era como una semana entrenando y tú le brincaste a un deporte que nos apasiona y desde allá tú has continuado. Yo me cogí un break de varios meses, pero ya estoy back on track y lo impresionante es ver el resultado, bro. Has bajado ya 40, ¿verdad? 40 libras, hermano, 40 libras. ¿Cómo te sientes? Cabrón. ¿Se siente bien? Con mucha energía, este, hermano, light. ¿Has notado algún cambio en la manera en la cual te sientes en el diario? Como que te sientes mejor en el diario. Sí, tiene que ver mucho con la confianza. Uno se ve mejor, obviamente, este, como te ves físicamente, la ropa que te puedes poner, como te proyectas. O sea, yo hubo un momento, yo fui a una conferencia en Las Vegas. Y esto fue el año pasado, sonó tan lejos. Y algo que yo noté en ese momento, yo decía, wow, todos los líderes grandes que están aquí, que son conocidos como líderes de la industria y demás, tienen algo que yo noté. Era que todos estaban en shape, de cierta manera, ¿entiendes? Y reconocí que fue un aspecto que había dejado ir, como quien dice, y que necesitaba retomarlo, porque creo que es parte integral de cómo tú te presentas, ¿verdad? Y ser congruente con lo que estás diciendo y demás. Y, pues, hermano, le llevó. ¿Ya cuándo llevamos? ¿Cuándo fue el Coca-Cola? Bueno, digo, el Coca-Cola fue en octubre, pero se empezó como cuatro meses antes del Coca-Cola. Yo diría que fácilmente ya tú llevas un año entrenando. Que lo más, para mí, lo más importante es que se ha hecho contigo de la manera correcta, porque tú pudiste haber perdido más peso en un año, pero hay personas que lo hacen mal, se depletan de calorías, de carbohidratos, se inyectan cuanta miel, la verdad, que es el que lo está haciendo. Pero el problema de estas cosas es que después el rebote puede ser peor cuando no lo estás usando. Y en tu caso, ha sido estrictamente como que sin matarte, ajustaste la manera de la alimentación, pero no es que pasas hambre, estás comiendo bien. Yo me acuerdo que al principio, ¿verdad? Y salí de un buen lugar, pues muchas personas alrededor me decían, no, ya empezó ahora, tienes que ir a la dieta, esto, lo otro. Y yo decía, espérate, yo primero lo que necesito es llegar a la skin. Que yo consistentemente llegue, ese era el primer hábito. Exacto. Llegar a hacer los workouts, que no me escrache los días entre medio. Esos primeros siete, ocho meses, yo no tuve cambios físicos en realidad. O sea, yo me mantuve porque la dieta no cambió, yo tenía muchos otros hábitos, pero creé un hábito que no tenía que era el de llegar al gimnasio y hacer el trabajo. Y luego me busqué un coach adicional para lo que es bienestar, nutrición y demás. Y ahí como que se unieron todos los mundos y ahí es que yo he visto el cambio grande entre trabajar con el coach de nutrición y trabajar con Gaby ahí en la perla. Y ahí es que hemos visto, ¿sabes? Eso desde mediados de febrero hasta ahora, son esas 40 libras. Que es súper, porque eso asegura muchas cosas. Asegura que ya has convertido esto en un estilo de vida y en la manera que sigas haciéndolo, vas a mantener tus resultados. Ya es algo que si no lo haces, como que te sientes vacío. Es como que ya me pica, ya quiero... La razón por la cual le escribí a Gaby y le dije, arranco ya, es porque ya me hacía falta. Era como que ya me pica, ya necesito volver. Y es bien cabrón ver el resultado, porque yo sé que además de la confianza, además de la manera en la cual te proyectas, que ya tú eras un tipo que se proyectaba sumamente bien, pero añadirle eso es un plus. Es como que añadirle ese stepping step. Es como que ahora me siento y me veo mejor. Y al fin del día, brother, lo más importante es la salud. Que no nos damos cuenta y la perdemos poco a poco con decisiones. Una decisión hoy, una decisión mañana, una decisión el otro día. Así que súper cabrón, hoy fuimos, hoy guanteamos. Hicimos tres asaltitos ahí, porque yo estaba ya con la polestira. Estoy en el proceso... No es lo mismo. Mucha gente se equivoca, estar allá arriba, muchachos. Yo me acuerdo cuando empezamos, que lo estábamos hablando hoy, y yo lavaba dos rounds, y eso era vomitar para afuera, olvídate, explotado. Toma un cardio diferente, estar allá arriba intercambiando golpes. Definitivo, porque no es solo el cardio para aguantar la sesión, es que tú estás tratando de golpear y que no te golpeen. Y yo tengo que volver a llegar a ese punto, que yo sé que con dos o tres ajustes vuelvo y me pongo en cintura en cuanto a cardio se refiere. Que no es que estaba explotadísimo, pero sí me patea. No, el que piense que no, que se tire un par de roundcitos. A tres minutos el round, se sienten como 200 minutos. Crea, confía, se sienten más. Pero bueno ver que con todo y el tiempo los fundamentos siguen ahí. hay cosas que uno ve y la realidad es que todo lo que tú aprendes tienes que aplicarlo dentro del ring y hasta que no empiezas a aplicarlo te pueden salir bien lindas las combinaciones en la guantereta, pero cuando te trepas. Es un juego diferente. Es un juego distinto. Y hablando de todo un poco, esta semana, varias cosas que me resultan súper interesantes. Donald Trump estaba en una, ¿verdad? En un speech de, ¿verdad? De su carrera presidencial. Y dice que los Estados Unidos van a ser una casa, un safe haven para el cripto y para Bitcoin. Esto es bien importante que él asuma esta postura porque ya está asumiendo una postura pro cripto. El tipo es bien inteligente. Él es mano, él juega ajedrez. Yo creo que muchas personas pues discreparán porque es un tipo que a veces al expresarse no utiliza las palabras correctas para llevar el mensaje. Yo también... No, no será un tipo proper, pero bruto no es. No, bruto no es. Y lo más importante del mensaje es que además de decir que los Estados Unidos van a ser casas para cripto y para el BTC, lo más importante que él dijo es que no va a permitir que se haga un CBDC. que un CBDC es un Central Bank Digital Currency. Básicamente esto sería contraproducente para el espacio cripto porque con un CBDC se estaría diciendo no vamos a aceptar cripto aquí. Es básicamente ilegal utilizar cripto. No estamos hablando de regulación, estamos hablando más bien de banearlo como tal. Y ahora lo que nuestro país va a utilizar va a ser este CBDC, que es el equivalente al dólar y que no tienes ningún... O sea, no le vas a ganar ni un centavo al CBDC. Básicamente tiene el mismo valor que el Fiat. So, un CBDC, un dólar. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Si lo controla el CDBC, me imagino yo que es igual que lo que tenemos ahora con el Fiat, que controlan la cantidad del suplido y demás y centraliza lo que en algún momento, ¿verdad? La base principal era la descentralización. Que ya estamos lejos de descentralización porque ya entraron los jugadores, ya entraron todos los fondos de inversión, ya entraron los bancos. Así que lo que sí, realmente la intención al inicio era esa, era descentralizar las finanzas, ¿verdad? Quitar el poder de big corporations and just hand it a los ciudadanos. Como que ya el poder está no en las instituciones financieras, el poder está en los ciudadanos. Eso está lejos de ser real ahora mismo. Porque con tantos con tantos hedge funds metidos dentro de cripto y dentro de BTC manipulan los precios como todo. Oye, que sabemos que a esta coyuntura en este momento esto es retórica. Solamente, ¿verdad? Obviamente, yo creo que él lo que está haciendo es como apelo a un... Necesita voto. Gente más joven, gente que no necesariamente está alineada con ciertos principios que yo he estado llevando. Pues quizás esto es un área, ¿verdad? a donde puedo entrar y atraer gente con esa retórica. Y además que hay países que le están poniendo la presión a esto, a ejemplo, a los Estados Unidos y a otros países como El Salvador. El Salvador invirtió una funda de dinero en BTC y ahora está ridículamente en BTC. Creo que lo hacen recurrentemente. Ellos invierten unas cantidades recurrentemente. No sé si es mensual, anual o cómo es la distribución, pero sí sé que tienen, que compren recurrentemente independientemente de cómo esté el BTC. Pues hermano, él tiene que estar en esa inversión, él tiene que estar en un por dos o en un por tres de esa inversión. el presidente del Salvador. O sea, lo que él invirtió, eso tiene que estar suma heavily up ahora mismo. So que fue, it was a sound decision, pero al principio estaban cagándosela encima como que, ah, compraste y te escocotaste. Este, yo creo que el que ríe último ríe mejor. Y eso, yo pienso que sobre el presidente de los Estados Unidos, él es el presidente del mundo. Aunque muchas personas no quieran aceptarlo, pues, ok, tú puedes discutirlo todo lo que tú quieras. Pero la ONU, el presidente de la ONU, es el presidente de los Estados Unidos. The leader of the free world. So, hayendo dicho eso, el mundo te está mirando. Quieren ver qué tú estás haciendo. Y cuando tienes personas como Bukele en El Salvador, haciendo tantas cosas innovadoras, por así decirlo, con El Salvador, es esa presión. Este, yo creo que, mira, lo que es Nayib Bukele y el de Argentina, se me olvida su nombre, este... Empecé con la M, Meli, Meli, Se me olvidó, pero ese día... Meli, 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 Javier Milei es... Javier Milei, ¿ves? Javier Milei. Pues esos son dos tipos que además de ser bien, bien, o sea, son, son tipos, son scholars, ¿ok? no son brutos, este... Tratar de hacerlos lucir mal en una pregunta abierta de la prensa es un acto suicida. No, te dispárate. Tú tienes que saber bien que le estás preguntando a estos tipos y si le estás haciendo una pregunta malintencionada, ellos la cachan en el momento y te van a dar de arroz y de masa. So, yo creo que estos líderes ejercen un tipo de presión y yo creo que pues esto, todo esto que tiene que ver con Trump y con el CBDC tiene que ver también con eso, apelar a otro tipo de 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 voter porque ya estamos en años de elecciones, bro. Ya estamos ahí al lado, estamos a leer de nada. No hay plan, no hay tablilla para los banshees así que hay que buscar otras formas. Ah, no hablemos de eso, no hablemos, no hablemos de eso, no jodas, no jodas que yo la tenía y la quité. Un saludo a Diego, that shit was stupid. Este, en otro, en otros temas, Draymond Green, esta me dio risa, brother. Draymond Green sale los otros días en un podcast con Shaq y dice que la NBA no está diseñada para que los jugadores tengan abundancia. Draymond Green, voy a explicar, voy a explicar cuál fue su esquina ahora. El contexto. Exacto. Él ha ganado 177 millones en su carrera. Menos mal que no está diseñada para que los jugadores alcancen la abundancia. su esquina, ¿verdad? Es que la liga, las sanciones de la liga, a su entender, son ridículas. Él dice que hay ocasiones en las cuales la liga te gana 100 mil pesos. Como que mi mamá tenía que trabajar un año completo para ganarse 100 mil pesos. Ok, fair. También dependiendo de dónde tú estés en la liga, por ejemplo, en Las Vegas, los taxes are going to fucking kill you. ¿Qué tal si no eres tan hijo de la gran puta en la cancha de Raymond Green? ¿Qué tal si no haces cosas para que no te multen? Su queja es que las multas son demasiado severas para lo que ellos se tienen que joder por el dinero. Nadie está diciendo que es fácil porque llegar al NBA no es fácil. tú tienes que ser top notch jugando tu deporte como en todos los otros deportes. Pero el decir que la liga no está diseñada para que los jugadores tengan abundancia es una falta de respeto al dinero y al cabrón promedio que nunca va a haber 177 millones en su vida. Tú te estás quejando porque las multas son demasiado severas. ¿Qué tal si empiezas a comportarte como un cabrón jugador decente? No te metas en esas situaciones y acuérdense la liga tiene que proteger el producto eso es lo que hace la liga al final del día ellos protegen el producto que provee para que esos jugadores puedan ganar esos contratos super jugosos y grandes de 170 y pico millones lo que sea que se haya ganado y sí quizás hubo un tiempo en que la liga veíamos a los jugadores que se iban se quedaban pelados menos nada tan pronto terminaban de jugar pero eso ha cambiado mucho porque la asociación de jugadores del NBA ha empujado muchísimo que se incluya como parte del currículo para los rookies y demás que puedan tener la educación financiera y todo esto han peleado muchísimo para que suban extremadamente los salarios comparado con años anteriores así que no creo que la liga esté empujando para parar la abundancia si él lo ya está llevando a esta a esta intersección con lo que tiene que ver con sus suspensiones y demás caballo tú eres el .01% de la liga tú eres el problemático y dos más obviamente ellos tienen que proteger su imagen proteger el producto para poder seguir pasando por televisión nacional que pueda seguir pasando a mercados internacionales y que siga generando lo que genera a través de cadenas auspices y demás para poder pagarte lo que te quieren pagar pues entonces ¿entiendes? tienes que ajustarte no y que aparentemente este tipo con todo y la educación que tiene no entiende un concepto bien sencillo y es que las acciones malas no se premian y tiene que ser correctivo porque si no es correctivo no vas a entender que lo que hiciste fue una loquera fue una puerca y de la única manera que te corrigen es que te duela en el bolsillo cabrón si no te duela en el bolsillo tú vas a seguir haciendo la misma mierda ah que tú seas un animal que tú seas un animal y no entiendas el propósito y sigas haciendo cabronería no es culpa no es culpa de la liga es culpa tuya que sigues haciendo las mismas burradas porque si no esta queja fuese común dentro de todos los jugadores so que te den el castigo que te dan después de una técnica pues cabrón no sigas buscándote técnicas no sigas hablándole malo a los árbitros no sigas y que es un tipo que se ha ido más allá es un tipo que ha creado su trayectoria de meterle patas en los huevos a la gente de trepársela encima de tirar el codazo caballo no vengas a hablar de que te está creando que te está dando multa si tú has creado eso para ti eso nadie te dice eso no fue aleatorio que ellos dijeron déjame escogerla uno y darle una multa de 100 mil eres un jugador sucio cabrón eres un jugador sucio live for it ok live for it cabrón y 177 millones menos 100 mil siguen siendo casi 177 millones you're gonna be fine exacto y para la persona promedio sorry pero más de 100 millones is generational wealth si eres inteligente sabes invertirlo si tú no vas a tener que trabajar tus hijos no van a tener que trabajar y muy probablemente los hijos de tus hijos tampoco mira Jonathan nos dice su último contrato fue de 100 millones por 4 años y lo firmó no entiendo realmente no entiendo en que liga él piensa que la liga no está diseñada para eso yo argumentaría que hasta lo que es lo menos que puede cobrar un rookie medio millón de pesos en un año si es drafteado hay como unas escalas dependiendo digo no rookie perdóname el veterano el mínimo de veterano ha subido un montón subió como 2 millones ahora creo que están en los 5.2 por ahí yo argumentaría que alguien por estar en la liga como que no gana menos de 500 mil pesos lo menos lo menos que se ganan ahora son las personas que están en los 2 way contracts que es un contrato que juegan parte de juegos quizás juegan en la NBA y después juegan en la G League y ahí pues las escalas van variando dependiendo pero es un tique como quiera sigue siendo más que la persona promedio mucho más que la persona promedio pues este si el argumento es que todo el mundo que caiga en la NBA debe tener abundancia generacional pues cabrón ok no no that's not real eso no es real porque no todo el mundo que cae en la NBA es una estrella no todo el mundo dura más de un año dos, tres exactamente hay personas que juegan un cojón de años en la liga y después lo bajan a G League mira Nate Robinson Nate Robinson no volvió a ver la NBA y Nate Robinson tuvo unos años de de oro pero yo creo que la liga yo ayer le estaba viendo una entrevista casualmente que no sabía que iba a traer este pero casualmente estaba viendo una entrevista de Forbes con Chris Paul y Chris Paul por muchos años ha estado envuelto en la asociación de jugadores que es la parte que representa los intereses de los jugadores cuando se sientan están los dueños están los jugadores está la liga y cuando empiezan esas negociaciones y todo lo demás y él hablaba del progreso desde que él entró cómo ha cambiado la cosa que ahora tiene muchos atletas especialmente obviamente las estrellas que Draymond Green cae dentro de ese grupo que tienen oportunidades de invertir en otros negocios que tienen más conocimiento cómo hacerlo se le presentan más oportunidades creo que es falso obviamente lo que le está diciendo estoy de acuerdo con él Draymond acuéstese a dormir ok en otras y esta me resulta bien 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 ¿qué carajo le pasa por una persona cuando hace algo como esto? probablemente si pagaste un crucero para irte de crucero y disfrutártelo yo yo pensaría que tú quieres disfrutarte el crucero hasta el final y pasarla bien pero está cabrón como que pagar un crucero para matarte este individuo saltó overboard del cruise ship más grande del mundo después que salpó en la Florida brincó del icon of the seas después que se fue del puerto en la Florida y la primera parada era en Honduras si la primera parada era en Honduras y ellos el Coast Guard dice que verdad la administración del crucero deployed algunas embarcaciones pequeñas que ellos tienen como para rescatar al caballero y lo localizaron y lo trajeron back aboard pero el hombre estaba muerto so yo no 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 sé pues yo voy a asumir que el pana se ahogó voy a asumir que el pana se ahogó cuando brincó dice no en ese momento estaban saliendo de Barcelona y pues lo se tiró al agua lo trajeron back on board pero y que fue shortly after o sea bien poco tiempo después de que el tipo se tiró lo rescataron y lo trajeron back on board pero fue pronunciado muerto cuando lo trajeron a bordo está medio jodón pero pero te pregunto que tú sepas los cruceros tienen algún tipo de como que como de protocolos de safety para prevenir que la gente haga esta mierda como que que brinquen del bueno yo sí sé que ellos tienen personal todo el tiempo caminando y pendiente y qué sé y qué pero cómo prevenirlo acuérdate son que hay allá arriba cuántos tres mil personas quizás más allá arriba como tú le mantienes los ojos a todo el mundo está cabrón más bien me refiero a como que no prevenir que alguien se tire cabrón porque no le puedes hacer guardia a todos estos cabrones y tenerle los ojos puestos para que no brinque pero no sé si qué sé yo como que no debería ser si estas son incidencias a lo mejor estos son casos bien aislados verdad bien aislados porque la cantidad de cruceros y tú te paras aquí en San Juan en una semana más cuántos cruceros no entran y salen me entiendes es una incidencia bien aislada bien fuera de lo normal triste obviamente pero pero sí no creo que sea una ocurrencia común exacto y tanto así como para que uno hable con como verdad tú como dueño de cruceros hablar con los ingenieros y decir como que mira pues cabrón ya estoy como que elevarlo porque no podemos exacto para que la gente no se tire este pero está medio loco cabrón o sea tú te fuiste por un crucero a pasarla bien y te tiraste el crucero cabrón está complicado está complicado cabrón cuántos puentes no hay en la Florida te podías tirar de un puente y te ahorraba los 800 pesos y que la depresión es algo serio porque muchas veces las señales de la depresión muchas veces es felicidad ajá extremada felicidad eso pues es una señal de la depresión que muchas veces y la represión sabemos dónde está la gente mentalmente mano y son cosas tristes muchas veces la depresión así mismo es la depresión sonríe este bien bien loco el otra el mano recibieron a maripili con bombos y platillos yo estaba boquiabierto cabrón y estaba boquiabierto porque yo decía diablo cuando fue la última vez que puerto rico hizo un jolgorio así de grande por alguien y todo tiene que haber sido obligado porque yo no me acuerdo cuando monica puig ganó la yo estaba fuera de puerto rico no me acuerdo pero puede ser pero acuerde de que monica no como que le sacamos el cuerpo un poquito si yo se yo se más de allá que de acá más de acá que de allá la gente no se decide y este pero acá en categoría 7 papi despertó pasiones y la gente salió a demostrar maricón la fucking valdoriotti estaba imposible imposible ya yo vi las caravanas el distrito timóvil hermano aquello parecía el concierto a Bonnie cuando lo televisaron que tú crees que vamos allá que tú crees por qué tú crees que la gente tuvo la reacción que tuvo a a maripil porque esta no es la primera vez que hay un puertorriqueño en reality show es la primera vez que maripil ha estado frente a las cámaras un montón de veces porque antes maripil la veían con otros ojos como la ven ahora a mí tengo mis reservas yo creo que la siguen viendo igual el puertorriqueño es sumamente hipócrita le quitaron la coma ahí este puede ser tan aburrido mira lo que a mí me he hecho y mira oye more power to you que bueno que bueno que te están celebrando de esa manera más para ella porque pues ha sido un meme durante mucho tiempo de su carrera y que ahora reciba esto no tiene que el nago maripil yo ni sé lo que es la casa de los famosos ni cuál es el objetivo no hay ninguno no hay objetivo yo no sé nada no hay objetivo la psicología de la gente por qué la gente por qué esto específicamente despertó las pasiones que despertó y el jolgoro y la bueno yo creo que para mí el puertorriqueño en ese sentido mira cuando lo vamos cuando nos vamos a cuando nos vamos a números no hace ni sentido porque Lupillo es de México cabrón y Lupillo lo eliminó él salió tercero de allí si nos vamos a muestra de personas México tiene 135 millones de habitantes nosotros tenemos 3.5 3.6 millones de habitantes a México no le importó no le importó un carajo este Lupillo ¿ah? o eran team maripili o eran team maripili bueno los convirtió los convirtió yo digo que el puertorriqueño es pasional cuando hay banderas envueltas creo que como que esto de Puerto Rico versus ICB en el team rubio brother todo el mundo con los pelos pintados de rubio crearon un hype detrás del team rubio los mundiales casi siempre son así cuando jugamos con la república dominicana que es sucio difícil ya tú sabes está fuerte todo el mundo se pone sus gorras y esto vamos a guayar somos hermanos pero vamos a guayar yo creo que es eso brother yo creo que es esta pendejada de la que tiene menos que ver con maripili y tiene más que ver con como que cabrón son banderas que se encuentran y nosotros el de afuera no puede pisotear el de nosotros nosotros pisoteamos el de nosotros pero tú de afuera no vas a venir a joder con el de nosotros si un hermano chiquito como le meto un charpazo pero si pero tú no le puedes dar un charpazo a mi hermano o sea a mi hermano los charpazos se los doy yo los lapos y los lambequesos se los doy yo pienso que es eso brother y pienso que era como que una historia de yo creo que cuando se cuenta la historia se cuenta la historia de esta persona que siempre le han jodido la vida ha sido una burla en Puerto Rico lastimosamente no estoy diciendo nada que no sea cierto y mano la gente quiso contar una historia diferente y empoderar a una persona que por años de años de años la tuvieron en el suelo la pisotearon yo creo que esto es algo más que tiene que ver con la gente no con Maripili con ellos mismos hay que ver yo creo que ahora lleva dijo que asuncio como unas obras de teatro las vendió todas las soldados las que puso las soldados Maripili yo era de las de las empresarias que mejor le ha ido sacándole de punta a todos los ángulos que le han si mira yo tengo entendido que ella estaba cobrando 20 mil dólares semanales estuvo 17 semanas fueron 340 mil pesos que hizo en sueldo nada más de lo que le estaban pagando más el botín final fueron 200 mil se hizo medio millón 540 mil pesito no le fue mal no le fue cabrón digo sin contar los endosos que caigan no y de ahora para adelante las ventas de taquillas todo esto va a ser un gimnasio con los 200 que bueno que está pensando en invertirlo porque no van a durar mucho para concluir noticia que nosotros sabíamos ya Ryan García salió positivo en el Bid Sample del el ostarin habíamos que iba al positivo nuevamente ahora le toca a él decir cómo ese ostarin llegó a su cuerpo él se hizo una prueba de pelo y la prueba de pelo según él arrojó negativo vi alguien que puso un post que dijo como que no existe tal cosa que te pueda decir una prueba de pelo para lo de ostarin que haya sido comprobado que es como que si no iba a salir como que exacto no existe la prueba para eso cabrón exacto te hiciste una prueba de cocaína para buscar marihuana te sacaste la uña del pie y la enviaste al laboratorio y eso era como que no como cool hay cosas que se pueden probar pero esa no es una de ellas ya ahí estamos vamos a ver qué historia se cuenta Mike Tyson tuvo un flare up de una úlcera ¿qué carajo pasó ahí? no sé si es una úlcera estomacada o algo exacto y no lo dejaron montarse en el avión y todo como que tuvo una emergencia y tuvieron que atenderlo si esto no es testimonio suficiente que Mike Tyson está fucking viejo está fucking viejo y no debe estar trepándose en el ring con Jake Paul no sé qué carajo es yo vi como alguien una figura independiente o una página habían puesto un post un día antes que esto pasara y qué pena que no tengo ese post conmigo pero decía como que hay rumores de que el script es que algo le va a pasar a Mike Tyson y entonces no va a poder pelear pero como ya está cerca la fecha van a tratar de hypear algo con quizás una revancha con Tommy Fury o traer a otra persona o algo así quizás mucha coincidencia pero Mike Tyson salió y dijo que todo está bien y que está clear arranca la cabeza Jake Paul exacto yo ojalá eso sería justicia poética pero no pinta bien porque o sea tiene que subir con una una batida de toms a pelear tienen que meterle toms en la en el en el squeeze bottle como este cómo se llama este entrenador panama 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 luis que le metía ya tú sabes le metía un té de campana a los boceadores ahí en el en el squeeze bottle y por último algo que me resultó bien interesante es este rumored estados unidos contra méxico eh que está este árabe bro este jeque de mucho dinero que es el que lleva haciendo estas cartelas grandes que por cierto ya él confirmó la revancha de usick y fury para diciembre eh y este es el tipo que tiene el billete para decir cuándo tú quieres yo los quiero ver ustedes dos peleas cuánto es que tú pides tanto y cuánto es que tú pides tanto con eso me limpio el culo yo los lunes eh vamos a hacer la pelea so este es el tipo que tiene que no le importa que él o sea él él no está haciendo esto como negocio o sea él simple y en si esto es una pelea de gallos para él yo quiero que ustedes lo sepan esto es para él él es como sabe es como se llama el como los gladiadores como se llama Donovan McNabb era el de fútbol que lo cogieron con los no Michael Vick Michael Vick que lo cogieron con los perros tenía una de esas clandestinas de perros pues para este tipo son perros sabes tú cuánto quieres tú yo los quiero ver pelear él no se quiere buscar dinero de esto ese tipo está montando unas carteleras hijas de la gran puta y es por el dinero que tiene pues él quiere hacer un torneo de Estados Unidos contra México y mira la propuesta de las peleas en esa cartelera Crawford y Canelo Caleplán y Munguía Buena Buena y Shakur Stevenson y Pitbull Crew Isaac Crew Duro Vamos a empezar porque es excelente cartelera vamos a empezar por ahí sería una cartelera cabrona desde que desde que arranca hasta que termina eso es para no parpadear es más yo esa cartelera la quiero ver solo la quiero ver en casa con silencio pero lo que es el dinero brother la realidad es que este tipo puede hacer que esto pase tiene buena relación con los boxeadores y tiene billetes como para decir cuánto es que tú quieres y eso te deja saber que un inteligente es Canelo pues Canelo en una le preguntaron y le dijo ah no esa perdón porque fue con Benavides pero quizá el tiro ya para allá también 200 200 vamos a ver si allá me escuchan allá en Dubai a ver si me escuchan 200 es miren a ver lo que hacen 200 es lo que quiero lo cabrón es que este tipo tiene tanto dinero que eso es una posibilidad que ese cabrón diga y Canelo lo sabe 200 van yo te quiero ver pelear entonces vamos a ver ahí que vamos a ver ahí que pasa porque si están los 200 y dices que no se trancas como quiera quedaste feo para la foto porque en el boxeo esto se le conoce como pricing yourself out como que ok si pues 200 millones yo peleo cabrón ningún promotor ninguno te va a dar 200 millones ninguno pero este cabrón tiene el ticket de la vida o sea este cabrón tiene fuck you money este tipo tiene el dinero para comprar lo que sea este tipo yo creo que está yo creo que se han dicho rumores de que de que hay trillones por ahí de que de que el tipo tiene billete de verdad pero me resulta bien interesante esta cartelera y saber que una posibilidad pues es una cosa cabrón así que vamos a ver hacia donde se mueve esto hasta ahora lo próximo que tenemos en agenda es junio 15 junio 15 li amparo y el gallo su bien matía shout out a carlos misa este que mizael que va con wilito este sucio difícil una pelea fuerte para ambos peleadores este y le enviamos la mejor de las vibras a a misa para que salga verdad salga victorioso eh misa es un verdad un uno de nuestros uno de nuestros buddies de allá de team la perla este verdad mucho cariño y y chamaco talentoso que esperamos que salga airoso es la realidad así es este va a ser muy buena pelea así que vamos a ver también tenemos Gervante Davis and Frank Martin este bien interesante esa peleita estoy estoy pompeado por que pase pero nada hasta aquí llegamos en este episodio de joseando el internet Jan donde te consiguen en instagram me consiguen como Janriartorpr youtube bien raíces con Jan y aquí todas las semanas ya ustedes saben donde me consiguen me consiguen en todas las redes sociales como sea el indespr o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti champao nos fuimos nos fuimos